El Centro Integrado de Gestión funciona en 36 hospitales de la Red de Urgencias de Medellín desde el 16 de agosto de 2016. El Hospital General es uno de ellos. A diario más de 50 pacientes son redireccionados para que sean atendidos en otros lugares en menos de 72 horas con citas prioritarias. Antes era muy difícil, pacientes de edad avanzada o que tenían difícil localización geográfica y les daba mucha dificultad tener una cita prioritaria, que es con sistema de fichos en algunas partes, entonces era muy difícil y muchas veces el triaje se terminaba convirtiendo también en una cita prioritaria. Pero ahora con el SIGA uno lo clasifica, ah listo, no, tranquilo, mira, lo tuyo lo podemos manejar así de esta manera, va y lo lleva uno aquí al ladito de la auxilio administrativo, le dan la citica en 10, 15 minuticos y el paciente se da contento. La plataforma innovadora en Colombia beneficia mensualmente a 23 mil usuarios en Medellín. Esto es un tema también cultural en el cual se le va enseñando al paciente a dónde dirigirse en el momento de acuerdo a la enfermedad que padezca o al síntoma que presente. Gracias al SIGA ya en Medellín se pudieron descongestionar los servicios de urgencia de alta y mediana complejidad en un 46%. Desde que se implementó el SIGA, Medellín registra un promedio de descongestión en los centros hospitalarios de 30%. Esto permitió ampliar los servicios de consulta prioritaria en 88% y los de urgencia de baja complejidad en 22%. En 2017, según la Administración Municipal, se ahorraron 5 mil millones de pesos en los centros hospitalarios. Gracias. 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 Gracias.